Una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777 Quiero compartir siguiente información Después de una faena fuerte del día de ayer Donde tras haber finalizado la primera fase De lo que fue el operativo Operación David Hubo mucha gente que no respaldó Y yo quiero que le presten atención a los siguientes audios Porque de verdad hay algo significativo Primero que todo quiero hablarles de De quién es la periodista San Miguel Yo quiero que ustedes escuchen Realmente quién es esa periodista A la que muchos le están creyendo a ojos cerrados Presten la atención por favor para que sepan Dónde estamos parados Buenos días a todos Casi nunca hago contacto Pero los leo permanentemente Hago este audio solamente para decirles Por favor Que lo hagan llegar a todo el mundo Que no retuiteen A Rocío San Miguel Rocío San Miguel es de la fuente militar Este Es la nueva Vanessa Davis del gobierno A ella se le está pagando por eso Ella es la periodista que fue a votar el domingo Y que para demostrar que el voto nulo era importante Porque ella está para ellos Y en este momento se encarga Junto con Diosdado De enfriar toda la información que hay en las redes Así que hay que darle un bloqueo masivo A Rocío San Miguel Bien como hemos escuchado Esa periodista Es una periodista Que está ligada a Diosdado Cabello Tiene ciertas Relaciones O ciertas Cercanías con Diosdado Cabello Y con el régimen Por lo cual Ella siempre Ha tirado las informaciones Para desinformar De una u otra manera Lanza Creando La desconfianza En toda la gente de resistencia Ese es el primer paso Yo quiero que escuchen el siguiente audio Por favor Y prestenle mucha atención Saludos grupo Hoy de nuevo por aquí Para darme un min de opinión Hoy domingo 6 de agosto del 2017 Hoy con la información Sobre el alzamiento militar Aquí un autocrítico Ustedes saben que yo soy anti-MU Gracias a Dios Hoy la MUN No se pronunció Y no la embarraron Hoy es una autocrítica Para todas las personas radicales De las redes sociales Señores Hoy no apoyaron El alzamiento militar Todo el mundo Se apuntó a que Es el G2 cubano Que es un montaje Que fueron falsos positivos Los periodistas Como la señora Rocío Sanmiguel Que es una frustrada Porque la votaron de Benevisión Diciendo que es una estrategia roja Que es el G2 cubano Que es una situación marciana De Júpiter De un hoyo negro Señores El alzamiento fue Y sigue siendo real Ahorita hay alzamientos En Catia la Mar Y en el fuerte De Caribe De Caribe En Machique En Estado Zulia Pero si ustedes siguen Con su negatividad Con todavía Con su bozal rojo Del régimen De que es G2 cubano Y que es Son mentiras Que son falsos positivos Les voy a decir Les voy a decir algo Merecen el gobierno Que tienen Oyeron Lo merecen Merecen el gobierno Que tienen Sinceramente Apoyen No han tumbado El internet Hagan cadena nacional Hagan efecto Dominó Que se alcen Saben ¿Saben por qué Fue hoy domingo Después de elecciones? Porque Están tan infiltrados El general Padrinol López Obrito Se está metiendo Un Gator Y tres aspirinas Porque está pasando Una PEA Que se tiró ayer En Fuerteciuna Por eso el alzamiento Fue hoy domingo Y la gente En vez de apoyar Lo que esté satanizando Que fue que son estrategias De G2 cubano Ninguna estrategia De G2 cubano Ya van tres muertos En Valencia Y más de dos heridos Que no van a salir Por la televisión Ni por el Canal 8 Ni por Benevisión Ni por Globovisión Eso no lo vas a ver por allí El que no tiene Las reglas sociales Y esté en la resistencia Como en mi caso No se van a enterar Así que ya dejen de estar Que G2 cubano Es real Todavía hay chance En Valencia Está casi controlada La situación Pero en La Carlota No En Katia Lamar Tampoco Y aquí en el Estado Zulia Tampoco Que se están alzando Hay gente Que todavía está durmiendo Y pasando la pega Como Padre Nuno López De ayer De la borrachera De sábado Para domingo Hay gente Que no tiene teléfono inteligente Que ni siquiera tiene Twitter Que lo que uno Digo que lo usa Es WhatsApp Y mensajes de texto Llama a tu mamá A tu tía A tu hermano A tu vecino Hasta si te caes mal A tu amigo Que le tiene rabia Llámalo Y infórmalo Que hay un intento De golpe de Estado De salir del régimen No te sumes A la falsa cadena De Diosdado Cabello Que todo está controlado No hay nada controlado Al contrario Se están sumando Más fuertes Se están sumando Más comandos Se están sumando Más militares Pero tú estás restando Cada vez que pasas Una cadena Que es falso positivo Es real Ya van tres muertos Y docenas de heridos Allí en Valencia Pasa la cadena Coño Bien como hemos escuchado Estoy muy de acuerdo Con él Porque Ya estoy de verdad Harto De que todo el tiempo Que se habla de resistencia La gente es una bendita Quejadera Si los militares No hacen nada Porque no hacen nada Y si salen Porque salen Y si se informa De que salieron Porque es G2 cubano Y si no se informa Que se salieron Es porque es el cubano Es G2 cubano Si se dice Que se robaron las armas Es porque es el G2 cubano Y si dicen Que los apresaron También es el G2 cubano Señores Ustedes tienen una Y no es Obviamente no generalizo Pero hay ciertas personas Que cuanta información Se les da Automáticamente Su cerebro Tilda G2 cubano Tienen Una aferración Al G2 cubano Como si el G2 cubano Fuese Fuesen los superhéroes Fuera el Palacio de la justicia Que se yo De los superhéroes ¿Por qué? Porque Si ellos fueran tan buenos Yo hubiese dicho Si ellos de verdad Fueran tan buenos ¿Por qué no pudieron Ellos salir nunca Del régimen? ¿O es que usted cree Que esos del G2 cubano Están contentos En Cuba Recibiendo 15 pesos Al mes? Porque eso es lo que ellos Ganan Ahora ¿Qué ha pasado? Obviamente Pues que hoy Están cumpliendo Una tarea De contrainteligencia Donde ellos No pueden escaparse Del país Donde ellos Saben que ellos Desconfían De todo el mundo Pero Señores Dejen de estar Aferrados A que toda información Que se les suministra Es realmente G2 cubano Usted quiere hacer Un análisis Pregúntese ¿Por qué usted Recibe la información? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué ganaría el gobierno? Escuche ¿Qué ganaría el gobierno? Fingiendo que se le metieron A un batallón Y que le quitaron armamento ¿En qué parte Sale ganando el gobierno Con eso? ¿En qué parte Poniendo tres muertos Y más de una decena De heridos? ¿En qué parte El G2 cubano Sale ganando Con eso? ¿Qué es G2 cubano? G2 cubano Es que sale un general En un montaje Fingiendo que está En el batallón 41 Cuando no estaba En el batallón 41 Esa es una brigada Similar Pero no se encontraba En el batallón 41 En ese momento Cuando sale el general Chourillo diciendo Que la situación Está controlada Eso es totalmente falso Entonces Prestenle atención Señores O sea Dejen la aferración Dejen La bendita Eso se llama Ya les voy a decir Eso se llama La bendita paranoia A que todo lo que sale Por las redes A que todo lo que se informa Es G2 cubano A mí muchas veces Me han tildado De G2 cubano Simplemente Que porque no les gusta Lo que les digo Porque no les gusta El tono de hablar Porque no les gusta Mi acento de gocho Porque En fin Son muchas las cosas Por las cuales La gente me insulta En las redes sociales Porque simple y llanamente Lo que les digo No se da Hace unos días atrás Me insultaban Y decían Que yo era del G2 cubano Porque los militares No se habían alzado Ayer me estaban diciendo Que yo era del G2 cubano Porque yo tenía Mucha información Y lo que yo estaba diciendo En las redes Este Era muy veraz Y entonces Si soy veraz Soy malo Si me equivoco Soy malo Y si no digo las cosas Soy malo Por donde quiera que vean Soy del G2 cubano O sea Ubiquense Ubiquémonos todos O sea Nosotros tenemos que entender Que estamos en un tiempo Determinante Venezuela necesita Que todos participemos En este proceso libertario Si yo fuese del G2 cubano Yo los invitaría A ustedes a salir a las calles A armarse Y a defender la patria Yo los invitaría A ustedes a vivir En la resistencia Yo los invitaría Que ganaría el G2 cubano Mandando a trancar Todas las calles Crear una super tranca nacional Que lo mandaría Que ganaría el gobierno O el G2 cubano Mandando a hacer Un paro nacional Porque ese ha sido Mi trabajo Desde un principio Señores Entonces ya basta De las ridiculeces Que escriben Por las redes sociales Y ya basta De estar juzgando A las personas Sin conocer Yo tengo mucho tiempo Transmitiendo con ustedes Informándoles De todo lo que pasa He sido muy cuidadoso He tomado tiempo Para buscar información No subo como antes Cuanto audio hay Y lo que subo Lo subo a mi canal Contra cara En el segmento De locura Para que la gente vea Oye Que locura Lo que dicen Por las redes sociales Entre locos Se llama el segmento Pero Para que la gente Analice las cosas Y vean Donde podría encajar Un lado o el otro Pero Ustedes saben Que en mi canal De filósofo 777 Y en el canal De contra cara En el segmento De contra cara Yo subo información Veraz Información Para que la gente Esté al día Y esté preparado Para lo que vamos a hacer Venezuela Muy pronto Va a ser libre No sé cuándo Hay gente que dice No pero usted El edo cubano Porque usted no sabe Cuándo Yo no soy Ni pitonizo No soy adivino No soy cartomanto Ni nada de eso Y el señor reprenda El diablo Como dicen por ahí Porque no creo En esas vainas Una de las cosas Yo soy fiel a Dios Creo en Dios Soy temeroso de Dios Ahora bien Volviendo al tema Venezuela Debe estar atento Nosotros en los próximos Momentos En los próximos días Van a haber movimientos Estratégicos Siempre Visualicen las cosas Siempre analicen Y cuando por favor Se les llame A salir y respaldar Por favor Respalden Porque la Venezuela No es solamente Para los que estamos En la resistencia La nueva Venezuela No es solamente Para los que estamos Adentro Haciendo un mejor país Esta mejor Venezuela Es para todos Para el que está en la casa Sentado detrás del computador Para el que está viendo La telenovela Para el que cambió Y no quiere tener noticias De Venezuela Para el que dice Que está mamado De esta situación Que está cansado De que sí De que no La nueva Venezuela Es para todos Para el político Fariseo Que está esperando Las gobernaciones Las elecciones De gobernadores Para el comunicador Social Para el policía Para el guardia nacional Para el que no está De acuerdo con la represión La nueva Venezuela Es una nueva Venezuela Que quiere unificar a todos Pero para eso Necesitamos El esfuerzo de todos Ese es el mensaje De su hermano y amigo Filósofo 777 Y quiero pedirles De verdad Que se tomen Esto en serio Señores Esto va en serio Aquí no hay juegos Aquí no hay Esto no es un show Esto no fue un show Esto no es nada mediático Esto no es Ni para darle Aplausos al gobierno Ni para darle Aplausos a la resistencia Esto es real Hay muertos reales Hoy en la camilla Hay tres Que fallecieron Producto de una confrontación ¿Por qué? Porque era necesario Fueron bajas necesarias Para conseguir las armas Que hoy se necesitan Y que muy pronto Se van a usar Van a tener más información Cómo Cuándo Y por qué Se van a usar Ya vamos a empezar A neutralizar A los colectivos Vamos a empezar A neutralizar Aquellas personas Del régimen Que sabemos Que están armadas Y que están atacando A la población Eso es todo por ahora Si no te has suscrito A mis canales Te pido que te suscribas A mis dos canales Dale like Que comparte esta información Con gente que piensa Como nosotros Bendiciones ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?